El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, afirmó que el partido va a buscar a los candidatos que den plena seguridad a los ciudadanos, alejados del narcotráfico y del crimen organizado. García López aseguró que en las precandidaturas y candidaturas de los priistas no se permitirá que se filtre dinero proveniente del narcotráfico. En entrevista con el líder estatal del PRI después de la instalación del Consejo del IEJ, dijo estar de acuerdo en que se haga un pacto entre los partidos políticos para cuidar el proceso del próximo año. Coincidiendo plenamente en hacer el convenio, pero más que la formalidad, yo creo que tenemos que transparentarlo a la vía de los hechos. Tenemos que impulsar candidatos, que el perfil sea un perfil claro, sea un perfil totalmente bien visto por la sociedad y que los antecedentes que tengan sean antecedentes que nos den plena seguridad que no va a estar esto manchado por recursos del narcotráfico. En su visita a León, tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, coincidieron en la necesidad de blindar el proceso electoral del crimen organizado. Santiago García en entrevista también negó que haya división entre la dirigencia y la alcaldesa de León, Bárbara Botello, quien fue una de las militantes que lo impulsó como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Carmen Pizano, Zona Franca.